Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo porque a través de estos temas que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. Vamos a trabajar con el tema superación de los celos del libro viviendo con un alcohólico sobrio página 21. Estaba celosa de sus amigos de Alcohólicos Anónimos, también tenía una buena razón, otras mujeres, ellas les llevaban a las reuniones, les llamaban a casa, le hacían regalos y le mandaban tarjetas y notas perfumadas. Las odiaba y las culpaba por acaparar a mi esposo. Cuando mis peores sospechas se confirmaron, me desesperé, culpé a todo el mundo excepto a mi esposo, aunque realmente sabía que él se estaba divirtiendo y yo parecía ser la única que sufría. Me atormentaba. ¿Cómo podía hacerme esto a mí? Después de todo lo que habíamos pasado juntos, me dejaría por otra mujer. Estaba terriblemente angustiada. Le amaba y le odiaba. Me odiaba a mí misma. Los amigos de Alanón me instaban a que no tomara su comportamiento como una afrenta personal, que practicara el programa, que sanara mis heridas, que me desprendiera de los celos, poniendo su cuidado en manos de mi poder superior. Me llevó mucho tiempo, muchas llamadas telefónicas y reuniones, pero empecé a creer que era a mi esposo a quien le faltaba algo al haber decidido no estar conmigo. Cuanto más ocupada estaba con la práctica del programa Alanón, menos me obsesionaba con su comportamiento. Empecé yo misma a observar que tenía buen aspecto y que podía añadir. Noté que los demás empezaban a creer también que tenía buena apariencia. Hasta mi esposo notó mi cambio. Ya no estaba desesperada. Después de una larga separación, mi esposo me pidió que intentáramos otra vez vivir juntos. Pude decirle que sí, porque todavía le quería y sabía que no quería recordar mis celos. Él ha madurado en su sobriedad y yo todavía asisto a las reuniones para progresar en mi crecimiento espiritual y estabilidad emocional. Creo que Alanón me está ayudando a convertirme en la clase de persona que todos se sentirían dichosos de tener a su lado. Hasta aquí el tema, superación de los celos. Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. Debemos de tener siempre presente que esta maravillosa filosofía de Alanón nos invita a tener un buen contacto con mi poder superior, con muy buena voluntad y disposición y que él me guíe y me ayuda. Si yo le llamo, recordar, solo le pedimos sabiduría, valor, fortaleza para enfrentar nuestro diario vivir. Recordando un poco el programa Alanón, ¿qué pasa conmigo cuando siento celos? Vamos a nombrar o a enumerar algunos sentimientos que crean en mí los celos. La inseguridad, la falta de confianza, la falta de una muy buena comunicación, el control, la manipulación, la obstinación. Recordemos, los sentimientos negativos que me llevan a tener celos son míos. Por tanto, tienen siempre presente que a mí nadie me hace daño, yo permito. Y no debo de buscar culpables, ni justificarme, ni suponer en todo momento. A sentirme como me llevan los celos, pierdo mi autoestima, a la desilusión, a la decepción y a sentirme víctima. Y aparte de mi poder superior, ¿quién más me puede ayudar mucho con este tema? Una madrina. ¿Qué paso me pueden dar mucha claridad en este tema de los celos? Todos en general, pero vamos a resaltar el paso dos, que dice, Llegamos a creer que un poder superior podría devolverme el sano juicio. ¿Qué virtudes, valores, dones debo de haber adquirido para aplicar y practicar en este tema? Confianza, aceptación y esperanza. Y que es lo que me enseña la página 331 del libro Esperanza para hoy, sobre la confianza, que le falta a ella a sentir celos. Que la confianza es una de las primeras cosas que desaparecen en un ambiente afectado por el alcoholismo, pero puedo recuperarla a través de Alanón. ¿Qué principios son fundamentales en este tema? El desprendimiento emocional con amor. Más que todo, desprenderme de viejos patrones de comportamiento, límites con amor, expectativas poco realistas, las tradiciones, la fe, la humildad, una madrina, la oración de la serenidad y muchas reuniones de Alanón. ¿Qué lema me pueden dar mucha claridad? Vive, deja vivir, piensa, piensa. Hazlo con calma, suelta las riendas, entrégueselas a Dios solo por hoy. Vámonos con esta reflexión. Hoy me comprometo a ser honesto conmigo mismo, afrontando la realidad, me transformo en alguien de quien puedo depender. Hasta ahí el trabajo con el tema superación de los celos.